¡Hola, hola a todos! Hoy hemos estado por el mercado y nos hemos encontrado con esta riquísima ventresca de atún. Así que os vamos a enseñar a prepararla con crujiente de puerro. Para esta receta vamos a necesitar, por supuesto, nuestro filete de ventresca de atún. Fijaos qué delicia. Vamos a intentar potenciar al máximo su sabor con los siguientes ingredientes. Una lima, cebolla tierna o cebolleta, semillas de sésamo, pimienta rosa en grano o podéis utilizar cualquier otro tipo de pimienta que tengáis, jengibre molido, salsa de soja, cardamomo, anís, vinagre de módena, aceite de oliva y por encima para decorar, un crujiente de puerro. Lo primero que vamos a hacer es marinar la ventresca de atún. Primero haremos un corte longitudinal, de arriba a abajo por la mitad. Y luego lo cortaremos en seis lomitos para echarlo a marinar y que absorba todos los ingredientes. Como veis, ya tenemos cortados los lomos de la ventresca y ahora vamos a preparar el marinado. Lo primero que vamos a echar es la soja. Seremos generosos. Luego vamos a echar el vinagre balsámico, unos granos de pimienta rosa, un poquito de jengibre, unos granos de anís, una semilla de cardamomo, aquí haciéndole promo a Carmencita. Como el sabor es muy intenso, voy a echar solamente una. La ralladura de una lima, echaremos solamente la parte verde, porque la parte blanca es demasiado amarga y podría estropear el sabor. Y echamos el jugo de la lima. Removemos todo bien. Vamos a introducir los lomos de bonito de atún dentro del marinado. Pero antes os vamos a dar un súper truco para que selle bien la carne y conserve todos sus jugos. Y es echar un chorrito de aceite por encima. Lo extendemos bien y lo metemos en la fuente para marinar. Lo dejaremos en la nevera durante 20 minutos por un lado y 20 minutos por el otro. Daremos la vuelta con mucho cuidado porque lo podemos romper por las vetas. Lo tapamos y al frigo. Vamos a aprovechar el tiempo y mientras la ventresca de atún se marina en el frigorífico, vamos a ir cortando tiras de puerro. Y lo cortaremos a lo largo, para que cuando hagamos el crujiente de puerro, quede como si fueran tiras, como si fueran espaguetis. Ya veréis que chulo queda al final para decorar. Y aunque el puerro por sí solo tiene un sabor fantástico, vamos a acompañarlo con los brotes verdes de la cebolla tierna. Fijaos que hemos aprovechado la parte verde de la cebolleta. Y ahora lo mezclaremos junto con el puerro y lo echaremos en la sartén con aceite muy caliente. Y lo vamos a dejar en la sartén hasta que quede crujiente y doradito. Lo vamos separando con la ayuda de las pinzas para que no se peguen. ¡Está cortado! Y la uña transversalmente. Como veis, ya lo hemos tenido marinando en el frigorífico 20 minutos por un lado y 20 minutos por otro. La verdad que esta ventresca ya está cocinada y se podría comer así. Ahora lo sacamos de la fuente y eliminamos el exceso de marinado. Pero nosotros lo vamos a preparar de otra manera, que es dándole vuelta y vuelta para marcarlo en la plancha. Con esto conseguiremos que quede todo bien sellado y los jugos queden dentro. Con la ayuda de papel absorbente, quitaremos el exceso de marinado por encima. De esta manera será más fácil para luego sellarlo a la plancha. Y con este marinado que ha sobrado, no creáis que lo vamos a tirar. Lo vamos a aprovechar para luego aderezar nuestro bonito de atún en la presentación. Ya tenemos la plancha caliente, ahora echamos un chorrito de aceite. Y como nuestros filetes son bastante finitos, simplemente estarán vuelta y vuelta. Nada, prácticamente 20 segundos para marcarlos y fuera. Para el emplatado vamos a hacer una base con nido de puerros crujientes. Y luego encima pondremos dos lingotes de la ventresca de atún. Y para terminar nuestro fantástico plato, vamos a echar unas escamas de sal maldo. Unas semillas de sésamo tostado. Lo vamos a aderezar con la salsa del marinado que nos ha sobrado. Y por último, el toquecito verde. Y aquí tenéis un plato de alta cocina. Ventresca de atún con crujiente de puerro. Probadlo, os va a encantar. Oye, y si no te has suscrito todavía, suscríbete, anda, y nos das una alegría. Gracias a todos por seguirnos. ¡Hasta la próxima!